Nuestro insólito universo. Cinco minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. Nuestro insólito universo. Caracas, año 1887. El reloj de catedral marca las 11 y 30 de la noche. Y el doctor Diego Bautista Urbaneja se ha quedado trabajando hasta tarde en su despacho de la Casa Amarilla, entre las esquinas de Monjas y Principal. Súbitamente se apaga una lámpara de gas a cuya luz escribe. El doctor Urbaneja hace que la enciendan nuevamente. Y ya reiniciado su trabajo, de nuevo se apaga esa luz. Fenómeno que se repite tantas veces. Que ya molesto, el doctor Urbaneja opta por retirarse. No podía imaginar siquiera quién le apagaba su lámpara. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Al día siguiente, y cuando el doctor Urbaneja comentó lo sucedido al viejo portero de su despacho, éste simplemente respondió que el responsable era el fantasma de la Casa Amarilla. Esa edificación en pleno centro de Caracas y donde estuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores ya era famosa por esa historia de un supuesto fantasma que allí rondaba. Leyenda cuyo origen quizás fue el hecho de que en ese edificio funcionaba en la época de la colonia una lóbrega prisión donde eran torturados muchos patriotas. Los que fallecían eran enterrados bajo los patios y sótanos del lugar y de allí surgió esa conseja de que sus espíritus atormentados rondaban de noche por los pasillos y habitaciones del vetusto edificio. Con el paso de los años, aquel viejo caserón fue renovado para convertirlo en ministerio. Pero, y aún ya bien entrado el siglo XX, celadores y sentinelas relataban haber visto apariciones fantasmales que subían o bajaban por las escaleras. También se escuchaban quejidos lastimeros, así como ruidos de cadenas, y más intimidante aún, velas apagándose e igualmente lámparas del alumbrado sin causa aparente. Aún con la llegada de la electricidad, esa historia del fantasma de la Casa Amarilla se mantuvo vigente y por lo menos hasta los años 60 del siglo XX fueron muchos los que aseguraron que algunas luces seguían apagándose sin que nadie accionara los switches. Además, y en algunos lugares, se experimentaban ráfagas de helada sin que soñara. Caracas siempre ha sido fructífera en eso de lo sobrenatural. También en los años 60, medios de comunicación se hicieron eco de un extraño fenómeno que supuestamente ocurría en la prefectura de Petare. Allí, y según testimonio de varios funcionarios y personal de vigilancia, algunas veces después de medianoche, se aparecía una lúgubre figura vistiendo ligiliqui blanco que se paseaba por los corredores. Ya en este espacio hemos hablado varias veces de una mujer fantasmal que, y en horas de la madrugada, supuestamente recorre pasillos y escaleras de La Quinta, donde actualmente se encuentra Radio Nacional de Venezuela. Igualmente legendarias han sido la enfermera fantasma del Hospital de Niños. y una no menos notoria Alma en Pena, deporte distinguido y envuelta en elegantes y vaporosos trajes de gala que en altas horas de la noche se aparecía en uno de los palcos del Teatro Municipal. Mientras tanto, y de fondo, se escuchaban escalofriantes acordes musicales, sonoridades de timbres extraños y ultraterrenos con inquietantes similitudes a las de un órgano fantasmal. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Nuestro Insólito Universo Nuestro Insólito Universo Nuestro Insólito Universo Quinta-Ministro Universo Nuestro Insólito Universo Indiceller de describe nuestro canal Nuestro Insólito Universo Comune enarmamiento C inside abuse Nuestro Insólito Universo thermal Quinta Suzete Suzete Gracias.